¡Hola, buenas a todos amigos! ¡Sefroder! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Baton Age Y vamos a continuar, el otro día hicimos el segundo y tercero alto mando Así que hoy vamos a ir a por el cuarto y el campeón Si no habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos donde lo dejamos y vamos a continuar Tenemos que ir hacia el cuarto y último alto mando Antes del campeón Y tenemos un alto mando que es tipo eléctrico Así que, ¿a qué vamos a poner? Esta vez sí que vamos a poner a Mega Garchomp Vamos a ponerle de primero A ver que no puedo mover esto ¿Por qué? Aquí Vale, tenemos a Mega Garchomp Y bueno, cuando lleguemos diremos stat, pero bueno Garchompita Buen ataque, mal ataque especial Terremoto, apuro terremoto, debería quedarme todo alto mando Vanetrick pañuelo elegido para que sea más rápido aún Pero bueno, yo creo que no vamos a utilizarle En este caso utilizaríamos a Jax y Flororo para tanquear Y a Altre todo el rato Y ya está, yo creo que con eso Deberíamos de hacerlo, así que vamos primero a hacer el puzzle Y luego ya veremos Que luego ya pasan muchas cosas y ya veremos ¿Qué es esto? Debes colocar cada estatua sobre su pedestal Solo así, se abrirá la puerta Si pulsa la Z, se reinicia la prueba Si pulsa la X, saldrá el desafío ¿Quieres comenzar? Sí No entiendo No entiendo lo que voy a hacer Vale Creo que sí lo he entendido Esta, ¿no? Ah, vale Joder, es al revés Me cago en todo, tío Vale Ahora sí Lo he hecho al revés Ahí está El del ojo rojo Y el ojo verde Vale, entendido Entendido Es chungo, ¿eh? O sea, se va moviendo como al revés Vale, ¿y hay más? De estos Vale, directamente Ya pelea Vale, pues tenemos Como digo, la pelea Contra ese tipo eléctrico Con un Galvántula Con Red Viscosa Zumbido Voltocambio y Jadrado Mi idea es tirar Danza Aragón Problema que tiene Banda Focus Y ahí ya me jorba un poco Porque igual contra ataques me gana Pero creo que Creo que soy más rápido Tiene Red Viscosa Zumbido Voltocambio y Jadrado Con Zumbido Me puedo hacer pupita Lo he calculado un poco Un 30 y pico por 140 Entonces sí me da miedo Pero bueno, creo que Podemos aguantar Vamos No me extraña que se haya juntado Ese público en la sala de espectadores Los desafíos a la liga En un mismo día Es algo raro de ver Y todos esperan ver al campeón luchar Oye, Flogaro, dime ¿Serás tú quien me venza Y logra la hazaña De llegar a ese combate legendario? ¿O caerás como muchos otros Ante la furia de mis relámpagos indomables? Abrigómoslo Vale, otra cosa He revivido a Snorlax Porque he preguntado Bueno, primero El creador me comentó En el vídeo De que a tener más revivir Que si podía revivir a Snorlax Y yo No lo sabía Entonces Lo he comentado en Twitter Y me ha dicho todo el mundo Que sí Los más revivir Son de historia Con lo cual No lo he comprado Y Antes de un combate Lo puedo usar No puedo usarlo Dentro del combate Pero sí que antes de un alto mando Puedo usarlo Con lo cual Tengo a todos los Pokémon Dicho esto Galvántula Me da miedo Mega Es que no sé si acerco Sí, ¿no? Me tiene que hacer Tres turnos Para matarles Lo malo Con terremoto La cosa es que lo mato 100% Pero para asegurarme Contra todos Yo creo que a todos Me los caro con terremoto No creo que tenga que hacer La Mega O sea Una danza espada Creo A Mega Amparo Yo creo que me lo cargo también Va, dame un segundo Porque eso no lo he mirado Sin hacer Mega Amparo Es que la defensa Tiene poquita Tiene mucho ataque especial A ver Tiene vida Bastante Tiene buena defensa Uf Está ahí, ¿eh? Yo creo que me lo hago de una Yo creo que me lo hago de una Sin tener que hacer danza espada Terremoto Vale, quiero ver qué hace Si me hace Repiscosa Estoy bien Zombie De imaginaba Vale, me quitan menos De lo que esperaba Y lo que digo Tiene mala focus Ahora Se debería de curar Voy a hacer danza espada Porque a Rotom No me lo cargo Con un terremoto Va a restaurar Que era lo que imaginaba Y ya sube mucho ataque Y ahora ya Terremoto de nuevo Zumbido Olpe crítico Y se muere Pensaba que era yo más rápido Vale, Lurray En principio En principio he mirado Yo tengo 200 311 Y Lurray 262 de máximo Puede estar Busteado al máximo Cosa que yo no Se hubiera pensado Que este Pokémon Era más rápido Pero yo creo que No es más rápido Ahora Que ataque antes Mala suerte Porque tiene Convito Yolo Y me mata Pero creo que Soy más rápido Correcto Con lo cual Va de una afuera El que me puede preocuparse Ahora que tiene sorpresa Amparo Vale, este es el Mega Lo que he dicho Creo que lo mato De una Y soy más rápido Si no pues Mala suerte Mal cálculo Pero creo que Lo tengo todo calculado Y que soy más rápido Vale Y lo matamos Zerara tiene sorpresa Pero no creo que me llegue a matar Desarma Ataca antes Vale, Zerara es más rápido Este sí que no me he mirado Pues menos mal que me ha hecho eso Me puede haber hecho otra cosa Me ha quitado el La Mega Pero bueno Me da igual el objeto Pachirisu 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 tiene mucha defensa Pero no creo que ni me aguante Y Pachirisu no es volador Lo pone ahí Ataca antes Qué velocidad tiene este bicho Chaval Vale, no pasa nada Lo he dicho Volvemos a hacer lo mismo Con Flororo Para el campeón Podemos revivirle Porque nos quedan todavía Revivires Ahora contra este ¿Qué vamos a hacer? Vale, es especial Pachirisu es especial Pues a A saco de Flororo Que también tiene terremoto Vamos a usar Drenadoras Superdiente Joder La mitad de vida Vamos curando con restos Sí, con drenadoras Y terremoto Perfecto Perfecto Curamos Y nos queda roto En lavadora Tiene de los bombas Voltio cambio Divi de dolor Y fuego Fatuo Creo que es Moment Porque tengo Demolición Puño de trono Vale Esa cara Jenks Aguanta bien Me gustaría meterle fuego Fatuo Para ir quitándole Él también tiene fuego Fatuo Y divide dolor Para ir quitándole Vidilla Fuego Fatuo No falles Vale, él falla Yo no fallo Perfecto Lo quemamos Y puño de trono Es lo que Ahora me ha quemado Él Vale, aquí todo Cerísimo Y tiene restos Pero bueno, está quemado Vale Vamos a pensar 158 158 Tiene Tengo un chaleco Asalto Muy buen romo Vale Vale ¿Qué has dado a Zen? Divi de dolor Gracias Divi de dolor de nuevo Y ahora sí que lo mato Creo Perfecto Vale, pues Salto mando 7 Terminado No esperaba este resultado Vaya, confiaba en que podría ganarte Pero menudo giro Cuando te conocí la sierra de croma No esperaba que llegaras A ser tan fuerte Y mucho menos ¿Qué perdería antes de ti en la liga? No me queda otra que dejarte pasar Adelante el campeón de espera Vale Cosa que se me ha olvidado Eh... Lo dicho Tengo Tres revires máximos Uno lo he gastado ya con Snorlax Y voy a gastar otro Con Altre Me habría dicho que entre combate y combate Sí que puedo revivirlos por Eh... Porque son de De eventos, son del juego O sea, no los he comprado ni nada Así que podré utilizarlos Con lo cual Ha muerto Altre Voy a Eh... Curar De curar de Pokevial Vale Y de aquí Ya tiro Dos revires Con lo cual me podría revir a otro Pero como ya Es el campeón Ya está Eh... Y ya está Y es lo que tengo Así que dicho esto Voy a preparar equipo Porque nos enfrentamos al campeón de Armia Con un Mega Articuno A nivel 76 Con lo cual voy a subir de level Y voy a ver con quien empiezo Y a ver que hago Como lo hacemos Así que Un segundito Vale, pues ya estamos aquí Eh... Creo que lo tengo Creo que tengo el equipo Y voy a seguir con el Romo Eh... He estado viendo el equipo que tiene Va a estar muy jodido Este... Creo que esta es la más jodida de todos El campeón evidentemente Voy a seguir con Metagross Con la Metagrossita Eh... Es bastante rápido Y creo que De primera salga con un Ninthers de Alola Y con un Puño Meteoro Me lo cargo Y ya está Le he quitado Eh... Le he puesto Demolición Por Machada Porque Machada me baja la velocidad Y creo que prefiero Eh... Meter un golpe primero Y... Porque creo que Por calculadora que he echado No me cargo a nadie con una Machada Y... Y sí con dos Así que me da igual meter dos Demoliciones Y prefiero ser más rápido Y que me peguen un golpe O sea, prefiero pegar una Demolición Que me golpeen Y una Demolición y matarle Que pegar una Machada Que me golpeen Y por haber bajado la velocidad Me vuelvan a golpear ¿Entendéis, no? Y ya está Y este es el tema Así que... No sé No sé cómo saldrá Yo espero que bien Aquí está el desafío final Campeón Y que sea lo que sea, Macho Vamos a... A por todas Uff Te estaba esperando, Flogaro Debo agradecer de nuevo Tu participación en todo el caos Que ocasionó el equipo Pocalux Siempre has estado allí Y estoy seguro De que la mejor forma De agradecértelo Es dándolo todo Aunque te advierto Que no ganarás Por algo yo soy el campeón Y lo seguiré siendo Ya está, sí, a pelo ¿Vale? Campeónción te desafía Lo dicho Abre con antes de Alola Por cierto, nivel 76 Un Mega Articuno Ahí es nada Por eso he sacado también a este Mega 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 Y directamente Puño Meteoro No me falles Él tiene habilidad Ventisca Pero no lo ha sol... Sí lo ha soltado, ¿no? Como que ataca antes Vale, me va a quitar cero Pero hostia Eso de que ataca antes No me lo esperaba yo Sinceramente Vale, esto le quita 200.000 por 200.000 Vale, problema ahora Todo Un Absorus Tiene terremoto Tiene la Ventisca, vale King Gambit Vale, contra King Gambit Lo dicho Demolición Creo que soy más rápido A ver, también te digo Es el último El último El final Con lo cual me da igual perder los Pokémon Porque aquí acaba el bloque Así que Hostia, que puedo tirar Bueno, es que hay demoliciones Por mil millones Demolición Ataco antes Lo tiene que matar Vale, golpe crítico encima Y va bien 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 Vale, tiene competitivo y vidasfera Cuida King Gambit Seguimos Si me saca Articuno ahora Sería Guay Sería guay Vale, sería guay para probar Tiene Ventisca, Hidrobomba Y Herbalace y Metaláser En principio Solo me puede hacer mucho daño Con Hidrobomba Yo con Puyo Meteoro Le haría bastante daño Porque es hielo El problema es que es Mega Empoleon O sea, Mega Empoleon Perdón Me he equivocado, calla Mega Articuno Vale, esto ya me preocupa más entonces Porque tiene Bola Sombra Mirada Aladora Huracán, Bola Sombra y Ventisca No lo sé No sé lo que hace Me la tengo que jugar No sé lo que hace Vale, Mega Articuno Es chico Puño Meteoro, vale O sea Me cago en la leche Vale Me ha subido el ataque Mirada Aladora No sé qué hace eso No debería quitarme nada Y no me congela Vale, Mega Articuno Que es Articuno de De Galar Con lo cual, bien Otro Puño Meteoro, ¿no? Restaura todo, vale Otro Puño Meteoro Le entra perfectamente Lo va a dejar tonto Claro, que no sube el ataque Y se queda un PS Y creo que lo mata, ¿eh? Dime que lo mata ¡Vámonos! Vale, pues ya está Mega Articuno Que era que me preocupaba No entiendo cómo es La Articunita Es un Articuno de Galar Pero me vale Ahora Nos queda Snorlax, Axolus y Empoleon Snorlax Vale Snorlax tiene Terremoto A la vida que tengo Me puede reventar Pero creo que no Y yo creo que con Demolición Lo hago bastante daño No creo que lo mate Soy más rápido No lo va a matar A uno de vida, tío Vale, golpe vuelvo Perfecto A uno de vida otra vez Y lo mata La Ventisca Vale, me está hasta ayudando La Ventisca Vale, y creo que ahora Debería ser el momento De ir cambiando Pokémon Y a ver si lo puedo hacer Súper limpio el campeón Axolus Tipo Dragón A ver, Axolus También tiene Terremoto Terremoto Puya Nociva Garra Dragón Y Danza Dragón El tema es Uf, no lo he visto Vale, un momento Metagross contra Axolus Tengo que echar cuentas Vale, aquí da más Cabezado Zen O Meteor Smash Vale, cualquiera Meteor Smash más bien Y así me puedo subir El ataque No lo va a matar Él con Terremoto Puede que Sí O no Me ataco antes Con ataque subido Encima No lo va a matar O sí lo mata Grande Mega Metagross Genial Y nos queda ya El Empoleon Aquí ya Ya dio un golpe Ese con ataque subido Encima Demolición O Terremoto Hace más daño Terremoto ¿Verdad? Es que fíjate Que defensa tenemos Tío, que velocidad Aumenta la potencia De los movimientos De contacto Con lo cual Demolición Hace más daño Claro, y Puño Meteor Hace más daño Pero aquí Puño Meteor No va a hacer nada Va a hacer más daño Entonces Con Demolición Con Terremoto Es posible Porque es Movimiento de contacto Es que no entiendo La garradura Ve a mirarlo Ni sabía que tenía Sabidad Garradura ¿A qué afecta? En un 33% Vale No tengo ni idea ¿Qué ataques? Vale, Terremoto Por ejemplo No La mayoría De movimientos físicos Menos Terremoto Y es un 33% 33% Sería Más 20 O sea, haría lo mismo Prácticamente Sería 75 Y un 33% Son 25 Con lo cual Haya 100 Y esto haría 100 Habla con Demolición Por si acaso Me sale una cuenta Y rara Demolición Vámonos Vámonos Vale, pues Esto significa que Somos Campeones Del bloque Realmente En ese aquí en especial Uf, ha ocurrido Tenemos un nuevo campeón De la liga Pokémon Minora Buena Flogaro Si alguien tenía que ganar Me alegro que hayas sido tú Siempre tuve miedo de perder Me esforzaba continuamente Me enfrenté a los mejores del mundo Y nunca perdí Tal vez mi fuerza nacía de ese miedo Pero ahora cuando el fin ha ocurrido Estoy contento He disfrutado nuestro combate Como ningún otro Gracias Flogaro Por todo Hemos terminado Lo que Cion Flogaro Vuestro combate ha sido espectacular En todos mis años Nunca había visto una demostración de habilidad Igual Ambos son leyendas Gracias profesor Gobio Siento la diferencia de opiniones que tuvimos hace un año Ahora entiendo mejor lo que me quiso decir Tonterías Tenías tus razones y tu forma de pensar Es normal que las personas lleguemos a opiniones distintas Ya que al final no podemos pensar todo lo mismo Clase de mundo sería este si ese fuera el caso Pero en cambio tenemos este mundo En el que dos entrenadores muy distintos Se han enfrentado y ambos manteniendo sus ideales Habéis de saber que en el lejano pasado de Almia Se llegó a una situación de enfrentamiento Mucho más violento que este Pero la similitud que tenían aquellos Es que ambos enfrentados tenían opiniones distintas Hoy aquí En la sinfonía de la vida Las diferencias de opiniones son notas únicas Que enriquecen la melodía de la convivencia Que de lujo Tesoros por favor acompañadme a la siguiente sala Luego celebraremos la coronación de un nuevo campeón En la región de Almia Este es el juego de la fama Aquí registraremos a tu equipo Pokémon Para que pase la historia de Almia De esa forma siempre quedará el registro de tu victoria Acompáñame tesoro Ahora coloca tus Pokémon aquí De esa forma serás nombrado campeón De la región de Almia Vámonos Qué bueno Metagross Enorme Psicomedia Bueno Menuda carreada De aquí del Manetric Volcarona Creo que ni le he usado a Volcarona Garchomp Buena ahí también Snorlax Bueno Dusclops Aguantándome ahí a muerte Y Snorlax también Un tanque bastante interesante Creo que Volcarona ni lo he usado O si lo he usado al principio Pero bueno Bastante bien Perfecto Buen equipo Muy buen equipo Y bien conseguido Felicitaciones Gracias Y con esto hemos terminado Y con esto hemos terminado Y somos campeones De la liga Y lo que he conseguido Grande tío Grande grande Pokémon Batonais Me ha gustado bastante el juego La verdad Mucho ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? A la torre Altru Muchas gracias por jugar Espero que hayas disfrutado Muchísimo La región de Almia Aún guarda muchos secretos ¿Serás capaz de descubrirlos todos? Sí, sí Vamos a ir a por el postgame A saco Pues ya tranquilos Despierta Ah, pensaba Que me costaría más despertarte Tienes sueño Hace una semana De tu coronación Como campeón Pero la voz de Almia Sigue escribiendo artículos Fue algo muy especial ¿Verdad? Mamá te llama desde abajo Vale Pues Voy a ver ¿Qué me dice mamá? Ah, hola Buenos días Te he vuelto a despertar Le dije que te dejara dormir Un poco más Pero claro Como ella está madrugadora Menuda pieza está hecha He llamado a la presidenta Enda Quiere que vayas a verla A la reunión Eso sí Dijo que no era urgente Me pregunto ¿De qué se tratará? Vale, pues Debido al incidente De la torre Altru Los daños causados No pudimos hacer esto antes Pero Flogaro Como reconocimiento Por tu participación En la operación Lucio Pase premium ¿Y esto? Es un pase para entrar En la arena de combate Es un lugar en el que Se reúnen los entrenadores Más fuertes de esta región Y de muchas otras Ve allá y ponte a practicar Que donde está bueno Será mejor que la busques Será como un juego Para variar ¿No te parece? Ve a darte una pista Está en el lugar de este mundo Precisamente tú no deberías Tener problemas para encontrarla Por cierto Aunque te hayas coronado Como campeón Y el incidente de Altru Tuvo un final feliz El trabajo de la unión Nunca acaba Siempre nos queda El deber de proteger A los Pokémon y naturaleza Además Y otro reto Del que por el momento Nadie me ha salido iroso Consiste en completar la Pokédex Quizá quieras intentarlo Tesoro Ha sido una cosa más El profesor Gobios Quería verte Parece que también Tiene algo que decirte Vale pues Voy a dejar aquí El episodio Y mañana Mira ahí está la F Esto no ha salido Mañana Comenzamos el Pokédex Pues este día de hoy Muy buen episodio Hemos conseguido ser Campeones de la Liga Pokémon Y por consiguiente Hemos superado el Loque Así que muy bien Poco más que decir Que hacer por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Que lo ha salido hace mucho Comentadme que os ha parecido Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Os olvidéis de la campanita Para reaccionar Típicas tienes Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Matorades Chao Chau